Y mucha atención que la selección tulueña femenina de voleibol se clasificó para los Juegos Departamentales tras ocupar el primer lugar en la eliminatoria. Según el profesor Jairo Andrés González, la meta principal que estaba trazada se alcanzó. Excelente, ya que se alcanzó el objetivo que fue clasificar directamente a la final de los Juegos Departamentales. La selección femenina se encontró con momentos complicados para conseguir el resultado que buscaban en la eliminatoria. Es en el momento en el cual se encuentra el equipo, porque recién estamos saliendo de la preparación física general cuando llegó la programación de Indervalle para la eliminatoria. El profesor Jairo González analizó la participación de los rivales que tuvieron que enfrentar. El primer juego fue contra Yotoco, un rival que está en proceso, luego contra Pradera, igualmente un rival en proceso y de pronto el que mostró mejor juego fue Jumbo. La experiencia que le deja el grupo en la eliminatoria es la responsabilidad y un trabajo fuerte e intenso para los departamentales.